I am Byers Me gusta la verte los dos agujeros Me gusta tu cara cuando entro entero La mejor que me lo has hecho si te soy sincero Echa la cachispe en el cenicero La máquina que vibre y no es la del barbero Déjame ver esto se lo termina me primero Me mira y me dice que la lleve a la nota más Y pa' que le inocice que nada más con tocarla Yo tengo el poder de lograr que la piel se le dice Que cuando me vaya a venir le avise No voy al gym mira como el latín tiene el tris Seguile al que vos que tuve la película Y que el avión me lo aterriza Déjame ver como te lo explico Me gusta abrirte las piernas y lamberte ese crisco Tienes las mangas bien cachetonas Como los dos cachetes de Kiko Se me quedó en la mente cuando me digité Por primera vez papi que rico Empezamos a las siete ya tu sabes Vete como a eso de las cinco y pico Hoy de nuevo me voy a ver Si ya me apichea el ser Pero todo callado No tenemos que esconder Que la hena de luz y ser Un demonio hecho mujer Por eso soy tu mantide Lo miro en el cien Esclava de mi cama Hacemos de esas ganas Si volar paso Vete antes lo volvemos a hacer Pero si dejarnos ver Ese es lo nadie va a saber Y bajamos las llamas Y bajamos las dos y un boteo Y vamos chingados Trabajos estoy bien bellacos Rompimos a libres de camasaco Cazados pero como quieras te la aplico Te voy a martirar como si tu fueras perico Se ríen me dicen que rico A ella le gusta lo que antes Con malines chico A tu gato que se quiere que tico Te lo voy a dar tirado en la camporruco Mira que a tu siempre te mojas Mojas, todas mis joylas son rojas Baby dame la hoja A ella le muerdo las nalgas y se remoja Y se revillan a comerse toto Te lo meto por esos tres rotos Acabo de echarme dos cuercos Baby te voy a partir como Cotto Tatuaje en mi piel Los freos tienen mis fotos Ella no se enamora Tiene el corazón roto Si son las nec y las tetas Es un marido no lo respeta Bile que yo tengo unas cuarenta con tres peines de tren Oiga de nuevo te voy a ver Si amapicea es el Pero todo callado No tenemos que esconder En la deducir ser Mi amor no es un mujer Por eso soy tu amante De lo mío eres fiel Esclava de mi cama Como se nosotras no Contigo la paso Y siempre lo volvemos a hacer Nos sirve a lo ver El secreto nadie va a saber Ay de nuevo como se nosotras Que no se nosotras como un motel Me invierto estos secret Quítate el traje y modélame Los panties de Victoria's Secret Yo gano por más que te tiren los buitres Antes eran moteles O en la pampa Y gracias a los fans Ahora vendemos tickets Para el hotel San Juan Me tienes en falle Se quita la ropa Y quedamos pegados Como flasher Dicen los bachel Estoy como tristórico Pa' protección Que es verdad Que no me vuelve nunca Pero te calientas Como un microondes En la esconda Mientras esta te acabo Te la vamos a hacer Y le subo el onda Toco pellaca Y estamos al cien Partir como yo Dime quien El booty que quiero Me llena empezando Y ya quiero Pa' tarde Mañana también Tu gato es un trilly Dile que conmigo Temos esquema los filis Ponte la gini Y colga otra parte Encima de la bola Dominic Y de nuevo te voy a ver Si ama pichea el ser Pero todo callado Nos tenemos que esconder La hija de luz y ser Un demonio hecho mujer Por eso soy Toma Y de lo mismo eres fiel Esclava de mi cama Hacemos esas ganas Si gola paso Y siempre lo volvemos a hacer Pues sin dejarnos ver Ese secreto nadie va a saber Y y masas volan a darle Seguen cuando vivo a ser Tee 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 Tee